Sé que te duele, que ya no quiera verte aunque por las noches me esperes Que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres Sé que te duele, ay como te duele Que te quedaste sola y que no soy al que te quiere Que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres Como te duele Tú te enamoraste de mi voz y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo Y ya no quiero nada contigo Sé que te duele, saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman Que aunque de amor te mueras, nuestros recuerdos aún vivan Y me persigan Sé que te duele, que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida, no es de perdida También me duele También me duele Todo te di, en cada vez una canción En cada noche una razón, para quedarte junto a mí Todo te di, en la batalla del amor Sé que he peleado con honor, pero di todo y lo perdí Todo y lo perdí, tú te enamoraste de mi voz Y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo Y ya no quiero nada contigo Sé que te duele, sabes que mis canciones y nuestro amor ya no riman Y aunque de amor te vuelas, nuestros recuerdos son vivas Sé que te duele, que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida, muerte perdida, también me duele Oh, 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 también me duele Oh, 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 también me duele Porque te quise tanto y aún el amor no se muere Y aunque quiera mentirte siempre seré el que te quiere Ay, cómo me duele Sé que te duele Ay, cómo te duele Y a veces las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Dichas que no mueres Pero mi vida Al que no me quieres Me defendiría Ay, también me duele Oh, oh, también me duele Oh, 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 también me duele